La próxima semana comenzarán a funcionar cuatro arcos de seguridad, dos en la terminal marítima de Cozumel y dos en Playa del Carmen, para brindar una mayor seguridad a los usuarios de ambos muelles. Así lo informó la Picro, tras explicar que la empresa Global Security comenzará mañana a instalar los arcos detectores de metales que se adquirieron la semana pasada con recursos propios de la paraestatal, a fin de iniciar este fin de semana con las pruebas correspondientes y capacitación del personal que lo tendrán a su cargo. Las medidas de seguridad que responden a las instrucciones del gobernador Carlos Joaquín González para brindar mayor certeza a los más de 11 mil pasajeros que diariamente transitan por las terminales marítimas de Cozumel y Playa del Carmen. Hasta el momento no hay cancelaciones en la llegada de cruceros a Cozumel.